Muy buenas amigos y secretarias de YouTube, soy Josh, bienvenido a nuestra sección de Vlog Acordes Vamos con el logo y comencemos con el video Hey que tal familia, bendiciones para todos, hoy es martes de Vlog Acordes Donde vamos a aprender las canciones de nuestros videoblogs Antes de iniciar quiero dejarle en la parte de abajo el link de nuestro videoblog anterior La coronilla de la Divina Misericordia cantada y en video Donde Baby Josh nos enseña a hacerla Por su dolorosa pasión Amén Si no han visto el video ya saben que en la parte de abajo les dejo el link Quiero darle gracias a todas aquellas personas que nos escriben día a día aquí en YouTube En la parte de abajo como siempre les voy a dejar los screenshots Porque me corrigieron, screenshot No es screenshot, screenshot es mi Spanglish Que va el inglés Bueno allí abajo les dejo las capturas para que no me regañen Gracias a todas aquellas personas que nos envían sus mensajes Muchas, muchas gracias por tomarse ese tiempo Les amamos Hace frío acá adentro Pero afuera estamos a una sensación térmica más o menos de 43 grados Ya saben que la playa o el mar lo tenemos aquí cerquita A unas 7 calles Muy cerca En las mañanas cuando me levanto Pongo los pies en el suelo y lo primero que encuentro es agua de mar Tampoco es mentira Actúas en forma extraña últimamente Ahora si familia Vamos a los acordes Actúas en forma extraña No perdonaste Me acogiste sin duda No vacilaste En darme oportunidad Pues tú bien sabes Que todo puedes cambiar Que en tu amor hay libertad Que sin ti Nada podría lograr Destino fiel Yo soy De tu misericordia Tu poder y tu gloria Por mí todo lo has dado Te hemos crucificado Te hemos crucificado Y aún así Tú me sigues amando Al pie del madero Pude tu amor contemplar En aquel momento Sentí mi alma desgarrar Pero sé que vives La tumba está vacía La tumba está vacía Sé que vives Te sigo fiel Te sigo fiel Te sigo fiel Yo soy Pero sé que vives Pero sé que vives Pero sé que vives La tumba está vacía Sé que vives Te sigo fiel Te sigo fiel Yo soy Te sigo fiel Familia familia hermosa familia Esperemos que este video Haya sido de bendición Para tu vida Recuerda compartir este Y todos los videos En tus redes sociales Así nos ayudas A seguir evangelizando A través de la música Es muy importante Que compartan los videos Porque eso nos ayuda A seguir difundiendo La música católica Entonces gracias A todas aquellas personas Que se toman el tiempito De compartir Todos nuestros videos Muchas gracias Los invito como siempre Que nos sigan En nuestra cuenta de Instagram Como arroba Yuli y Josh Todos los días Tenemos el Santo Rosario Y la Coronilla La Divina Misericordia Yuli va a estar con ustedes Ya saben que Yuli Siempre está con ustedes Todos los días en vivo A través de nuestra cuenta De Instagram Ya estoy viendo Que muchos de ustedes Los que nos están escribiendo aquí Se encuentran en nuestra red social De Instagram Y allí nos vemos Conectaditos A nuestros likes También únete A nuestra fanpage De Facebook Como Yuli y Josh Esa hermosa familia También que es muy grande Muchos besos y abrazos Para todas aquellas personas También que están en Facebook Besos y bendiciones Para ustedes Nuestra familia Facebookera Salió algo nuevo También síganos En nuestro hermoso Twitter Como arroba Yuli y Josh Todos los días Allí tuiteamos Pregunta Y la pregunta de la semana es ¿Cuál es tu plato favorito? Me encanta un asado ¿Cuál es tu plato favorito? Y en la parte de abajo Deja tu comentario Y allí nos escribimos Para saber que es lo que comen Ja 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 No olviden como siempre Suscribirse a nuestro canal En la parte de abajo En el botoncito rojo Le dan click Y activan la campanita de notificación Para que YouTube te avise Cuando subamos un nuevo video Les mando un fuerte abrazo para todos Bendiciones Nos vemos el próximo martes Porque cuando no estoy imitando a Yuli Voy a esconderla Porque si no te la comes toda No mi amor no Estoy poniendo a hablar una vaca Bienvenido a nuestro blog acorde Vamos con el logo Y ya volvemos con el video Iiiiiiii Abrazos para todos Chao Chao